4 alimentos que no solamente te hacen ganar peso, sino que te afectan en tu salud. El primero de ellos, empecemos con el más sencillo, son los aceites vegetales. Muchas veces, seguramente cuando vas a un supermercado y ves el aceite como tal, vas a ver el logo de un corazón o las propiedades que puede tener ese aceite. Sin embargo, la gran mayoría de aceites vegetales que se venden en los supermercados son refinados. Y realmente, aquí hay varias cosas. Primero, cuando consumes aceites de ese tipo, primero la extracción que se hace no es la mejor, de hecho, suele ser refinada, y la que podemos buscar y la que no se suele encontrar son los vírgenes. Vírgenes extra, especialmente, pero claro, el aceite de girasol, el de soja, el de maíz, realmente pueden llegar a ser saludables si tenemos esta extracción virgen. Sin embargo, la que encuentras en los supermercados no lo es. Es refinada. Entonces, ¿cuál es el problema realmente de los aceites? En este caso, es por su alto contenido de omega 6 respecto al omega 3 que tiene tu cuerpo. Tengamos en cuenta de que las grasas son esenciales para tu cuerpo y son indispensables que las consumas. Pero estas no tanto, ya que vas a llenar básicamente tus requerimientos de omega 6 de una forma muy alta, ya que tiene que estar acorde omega 3 y omega 6. El omega 6 que tú consumes en tu dieta con los alimentos de por sí está bien, y es el proceso inflamatorio porque es lo que va a promover, una de las cosas que va a promover, ya que si, por ejemplo, tu cuerpo tiene que inflamar por alguna razón, pues va a tener esos recursos. Sin embargo, tiene que estar acorde con el omega 3 para que haya ese perfecto equilibrio. Entonces, en una dieta tradicional, que normalmente suele ser bastante mala, se consume demasiado omega 6 y te inflamas con mucha facilidad. Y ten en cuenta de que realmente las grasas que tú consumes, tu cuerpo las va acumulando, ya que de por sí las grasas tienen una función estructural y no solo energética, ya que muchas veces se evitan las grasas por su alto contenido calórico. Sin embargo, son indispensables para la salud, y sobre todo porque al final van a ser parte de tu cuerpo por esta forma estructural. Así que no dejes de consumir grasas. Sin embargo, las grasas que vas a evitar son estos aceites que venden en los supermercados o en cualquier otro sitio que son refinados. Si vas a consumir un aceite que sea principalmente aceite de oliva virgen extra. Y aquí unos pequeños tips. Primero, cuando compres el aceite, si vas a comprar el aceite de oliva virgen extra, en este caso, si es posible, si viene en un envase oscuro y también de cristal, es mucho mejor porque evita su oxidación. Por ejemplo, si compras el típico que viene el envase transparente, que es un poco más clarito, realmente no suele ser tan bueno. Yo te recomendaría directamente el envase de cristal. Y una de las cosas que me suelen preguntar es que si consumo este tipo de aceite, me va a salir muy caro. Aquí también depende del uso que le des. No utilices aceite para freír. Directamente es que no frías en tu dieta, porque al final vas a llenar mucho tus requerimientos calóricos y además vas a estar en un entorno mucho más inflamatorio. Así que no te lo recomiendo directamente. Pasamos a otra siguiente grasa que debes de estar evitando en tu dieta y son básicamente la margarina. La margarina, si es verdad que ya poco a poco se va dando más información y muchas personas tienen esta. Sin embargo, en algunos países simplemente cuando te fijas en el precio, se hace consumir este tipo de grasa, este tipo de mantequillas, cuando realmente no es una mantequilla. Y aquí es donde viene el problema. Realmente la margarina, dentro de los estudios que se han realizado sobre el tipo de grasa, es de las peores que hay. ¿Vale? A pesar de que se venda como protectora, que no contiene colesterol, etc. Cuando el problema realmente no son las grasas saturadas de por sí sola. Bueno, es mucho más complejo de lo que parece. A grandes rasgos evita ese tipo de grasas, ya que, por ejemplo, las grasas de ese tipo normalmente se suelen tomar de una grasa vegetal, que cuando escuchas vegetal suena como todo bien. Lo que pasa es que estos se hidrogenan en un laboratorio. Es grasa hidrogenada. Y esto al final se considera estas grasas trans, que sí tienen mucha más correlación con enfermedades cardiovasculares. Así que son las grasas que deberías de evitar. Y si por lo que sea vas a hacer una receta o vas a consumir mantequilla, que sea preferiblemente mantequilla, que es muchísimo mejor que la margarina. Sí es verdad que la margarina se utiliza muchas veces por repostería, ya que esta textura que tienen va a facilitar ciertas recetas. Por ejemplo, la bollería, sobre todo los hojaldres, en este caso necesitan una textura, cierto sabor, que la margarina, pues en este caso, lo potencia y va a estar muy bien. En cuanto a preparar un plato, pero no para tu salud. Así que evítala. Y otra cosa muy interesante, por ejemplo, en diciembre del 2021, fui a Colombia, yo soy de allí, y fui de vacaciones allí un mes. Y me di cuenta, por ejemplo, que cuando fui al supermercado, no había mantequilla al supermercado que fui. Y todo lo que había era margarina. Solamente que hay marcas que, por ejemplo, toda su vida, pues han vendido mantequilla. Y ya te asocias de que la mantequilla es esa marca. Y automáticamente, cada vez que vas al supermercado, pues vas por la marca. Y un día te fijas, en este caso fue el mío, me fijé, miré los ingredientes y dije, esto no contiene el producto animal. Ya que la mantequilla es básicamente de la leche. Y no contenía leche. Entonces, me despertó esa curiosidad. Vi en todo el supermercado que directamente no había mantequilla. Y, por ejemplo, me di cuenta que también en Venezuela, es uno de los países que se consume grandemente lo que es la margarina. Y también por tradición, por cultura, y también por precio. Pero en este caso, no priorices o consumas un producto únicamente por su precio, sino mirar también tu salud. Porque si ahora te ahorras bien en comprar ese tipo de cosas, al final vas a tener que invertir en tu enfermedad más adelante. Así que míralo con cabeza y son de los alimentos que te recomiendo evitar consumir en tu dieta. Si vas a consumir, que sea mantequilla, preferiblemente antes que la margarina. Ahora, el tercer alimento que muchos se sorprende, aquí te quiero explicar el por qué, son los humos de fruta. Los humos de fruta, si es verdad que ya también se mandó más información, y para mí ya es normal darme cuenta de que no es algo que te vas a consumir frecuentemente en tu dieta. Sin embargo, dependiendo de qué tanto te informes a nivel nutricional, pues tendrás esa información o no. Realmente, ¿cuál es el problema de los humos de fruta? Los jugos, los batidos, como le quieras llamar en tu país. Por ejemplo, si yo me consumo una mandarina, en este caso cuando tú consumes una fruta, esa mandarina, pues si la pelas, te la comes, te vas a dar cuenta de que tiene su piel, y que es un poquito amarga, pero cuando la consumes directamente la fruta entera, pues está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Lo que contiene, en este caso la mandarina, o las fresas, o cualquier otro alimento, es que en su piel, en su estructura, contiene fibra, y esta fibra hace que tú cuando consumas el alimento, se absorba de forma más lenta. Entonces, dentro de la naturaleza, las frutas son de las cosas que contienen más azúcar, fructosa concretamente. Y la fructosa, en su justa medida, como la contienen las frutas, no es perjudicial para tu salud. Está bien. Sin embargo, cuando tú exprimes cualquier fruta, ya le estás quitando la fibra, y te quedas únicamente con su jugo, con su zumo, que es esa fructosa, ese azúcar. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya no te consumes una mandarina, ya que el líquido que contiene esto será muy poco. Entonces, tendrías que hacer dos, tres, cuatro mandarinas para hacerme, en este caso, un zumo. Y cuatro mandarinas de forma sólida, de forma entera, no te las vas a comer, porque costaría mucho más y a nivel de saciedad te llenaría un montón. En cambio, cuando te lo tomas en zumo, pues llena mucho menos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando te lo consumes, la absorción va a ser mucho más rápida. Y, digamos, la forma en que la metaboliza el cuerpo no es capaz de utilizar tanta glucosa, tanta fructosa, concretamente, en tu cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú consumes mucha fructosa, básicamente, la va a convertir en grasa. ¿Cuándo consumes un elevado consumo de fructosa? Algo curioso es que la fructosa de la fruta no debería de preocuparte de por sí, ya que gran parte de la fructosa que se consume en una dieta moderna, suele estar en los procesados, como suele estar casi todo lo malo de una alimentación. Así que si evitas los procesados, ya evitas grandes cosas. Así que, por ejemplo, ¿quién debería evitar los zumos de fruta y consumirlos de forma esporádica? Si tienes una buena salud. Sin embargo, si tienes, por ejemplo, obesidad, tienes los triglicéridos altos, tienes el hígado graso, tienes esta típica barriga cervecera, lo evitaría a toda costa. Sé que muchas veces cuando vemos una fruta, la usamos como algo bueno, y realmente lo es, si lo consumes en su formato original. Sin embargo, en este caso, sobre todo si tienes esto que te comentaba antes, los triglicéridos, o a lo mejor tienes diabetes tipo 2, o a lo mejor tienes el hígado graso, esto te va a empeorar la situación. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando una persona tiene este tipo de cosas, concretamente, normalmente es porque suele tener un exceso de fructosa, de glucosa en su alimentación, y tiene poca actividad física. Entonces, está consumiendo tanta glucosa, tanta fructosa, que tu cuerpo no te da tiempo de utilizarla. Porque estás consumiendo más de la que tu cuerpo realmente utiliza. Por tanto, esta glucosa, esta fructosa, se metaboliza en el hígado y se convierte en grasa. Y esto hace que esa grasa se almacene en esa zona periférica cercana, en el abdomen, ya que eso sucede en el hígado. Y de ahí también, muchas veces, viene el hígado graso. Y no es directamente por la grasa. Así que si tú, por ejemplo, tienes el hígado graso, y dices, es que yo no consumo grasa, le quito la piel al pollo, consumo como muy poco aceite, pero te mandas tus platos de arroz, tus platos de pasta, te consumes los humos, y todo esto, al final, estás generando esta grasa a partir de la glucosa y la fructosa. ¿Vale? Que sé que esa información, bueno, muchas veces no se tiene tan a la mano, pero bueno, ya la tienes. Así que si este es tu caso, los evitaría, empezaría a entrenar y demás. Pero aquí no vamos a hablar de entrenamiento, vamos a hablar de nutrición. Ahora, esto es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de consumir los humos de fruta y la fruta que sea siempre entera, preferiblemente. Por otro lado, ya para terminar, el cuarto alimento serían los embutidos. Algo muy curioso es que cuando, seguramente habrás escuchado de que la carne da cáncer y ese tipo de cosas. Cuando se hacen esos estudios tan malos, normalmente suelen coger los peores alimentos. Y dentro de la industria cárnica, lo peor de la carne son los embutidos. Y dentro de los embutidos, hay mejores embutidos y peores embutidos. Pues cuando tú miras un estudio de que la carne es mala, cogieron los embutidos y los peores. Y en Estados Unidos, en personas sedentarias. Casi siempre suelen ser los estudios así, un poco alarmistas. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro video. En este caso, cuando consumas embutidos, si vas a consumirlo, que sean de los mejores que puedas encontrar. Para ello, simplemente dale la vuelta al etiquetado y fíjate de que gran porcentaje de este alimento que estás consumiendo, si es un embutido, por ejemplo, de carne de cerdo o de pollo, que gran parte del porcentaje, de más del 95%, sea esta materia prima. Ya sea carne de vaca, por ejemplo, cerdo o pollo, lo que sea que estés comprando en este caso. Porque muchas, por ejemplo, contienen un 40%, un 30%, un 50%. ¿Y de qué es el resto? Pues en este caso, muchas veces, es almidón de patata o a lo mejor tienen azúcares y tienen otros componentes que realmente están más vinculados o en este caso, puede ser el cáncer, lo que se ha relacionado en muchos estudios. Pero bueno, realmente si vas a consumir embutidos que sean de la mejor calidad, puede ser, por ejemplo, el jamón ibérico, el jamón serrano y fíjate en el apartado nutricional que gran parte del etiquetado, que gran parte del alimento como tal, sí esté presente. Para eso será lo más importante si en este caso vas a consumirlo. Así que, estos serán los alimentos más importantes que debes de tener y evitar en tu alimentación. Si realmente quieres tener una buena salud, también te podríamos saber de más alimentos. Sin embargo, eso suele ser lo más importante en cuanto a la dieta moderna que se consumen con mucha frecuencia. Así que nada, espero que te sea de muchísima utilidad. Dos cosas. Primero, si te gusta esta información y no te has suscrito, pues aquí tienes el botón para que te suscribas ya que subo contenido como este cada semana. Por otro lado, si quieres aprender un poco más de nutrición y entrenamiento, explora el canal ya que directamente allí vas a encontrar un montón de contenido y también que me sigas en otras redes sociales como Instagram ya que ya mantengo mucho más activo y te muestro cosas de mi día a día y te invito a que me sigas para que a esta forma tengamos un contacto más cercano. Y por último, si te gustaría aprender sobre nutrición y entrenamiento en mi página web oswalcandela.com el cual te dejo directamente el enlace aquí abajo. Si quieres aprender sobre estos temas puedes encontrar los cursos y servicios de asesoría si en este caso necesitas. Así que nada, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.